Y el saludo se va, para el cachito bonito, Discomóvil Azteca, en New Jersey, estos fiestas Y el saludo se va, para el cachito bonito, Discomóvil Azteca, en New Jersey, estos fiestas Y el saludo se va, para el cachito bonito, Discomóvil Azteca, en New Jersey, estos fiestas Y el saludo se va, para el cachito bonito, Discomóvil Azteca, en New Jersey, estos fiestas Y el saludo se va, para el cachito bonito, Discomóvil Azteca, en New Jersey, estos fiestas Y el saludo se va, para el cachito bonito, Discomóvil Azteca, en New Jersey, estos fiestas Y el saludo se va, para el cachito bonito, Discomóvil Azteca, en New Jersey, estos fiestas Y el saludo se va, para el cachito bonito, Discomóvil Azteca, en New Jersey, estos fiestas Y el saludo se va, para el cachito bonito, Discomóvil Azteca, en New Jersey, estos fiestas Porque ella vino, a sanar, Mi corazón herido, Llorarás Cumbia 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 Conocí Conocí, la niña de mis sueños, Es muy bonita, y es colegiala Ella me provoca, con su caminar, Con su corta falda, y su dulcita Y me enamoré, de su linda cara, Y me conquistó, el corazón, todo de ella Lo hace ver muy bien, Eres muy sensual No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti, mi amor Me pongo celoso, cuando te pilopean Te amo solo a ti, a ti, mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti, mi amor Me pongo celoso, cuando te pilopean Te amo solo a ti, a ti, mi amor ¡Gracias! ¡Gracias! Me pongo celoso cuando te pilopean Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilopean Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilopean Te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor No sé por qué mi amor, todas las noches yo pienso en ti No sé por qué, tú te alejaste de mí Tal vez la situación nos marcó el destino Y tú, tú te alejaste más y más Y yo sufro por ti Vuelve, yo necesito tu corazón Que sin tu amor, que sin tu amor Yo no puedo vivir Vuelve, me hace falta de tu calor Que yo sin ti, yo no puedo vivir No, 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 no No sé por qué mi amor, todas las noches yo pienso en ti No sé por qué, tú te alejaste de mí Pero esta situación nos marcó el destino y tú Tú te alejaste más y más y yo sufro por ti Vuelve, yo necesito tu corazón Que sin tu amor yo no puedo vivir Vuelve, hace falta de tu calor Que yo sin ti, yo no puedo vivir No, no, no No, no, no Vuelve, yo necesito tu corazón El sentimiento hecho cumplir, hecho cumplir, hecho cumplir Sin buscarte, llevaste a mi vida Todo es mejor, desde que estás a mi lado Cuando te miré Cuando te miré Bocas desde ti Aquella sensación De conocer el amor Sí, el amor Sí, el amor Sí, el amor Sí, el amor Porque yo sé que jamás De mí te arreglará Sí, mi ángel de amor Sí, mi ángel de amor Sí, mi ángel de amor El sentimiento Hecho cumplir, hecho cumplir, hecho cumplir Que se tipo de amor Sí, mi ángel de amor Hoy, 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 yo vivo en ti Hoy, 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 hoy A ti, en mi corazón, a ti, en mi corazón, aunque yo sé que jamás tú me fallarás. Porque yo sé que jamás de mí te alejarás sin ti, viaje de amor, sin ti, un viaje de amor. Música Lejos de ti, donde se saque el dolor, que lo nuestro terminó. Música ¿Cómo duele, cómo duele un adiós? Que hace perder la razón, duele el corazón de soledad interior. ¿Cómo duele, cómo duele un adiós? Es un veneno mortal, una ansiedad que me quema y que me hace llorar. Música Este es un éxito, de mi un famoso travieso, de todos los infamosos, las infamosas del barrio. Música 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 ¿Cómo duele, cómo duele un adiós? Música 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 Y el infamoso bajito Salazar, hasta New Brunswick, New Jersey. Música 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 Amor, desde tu ausencia, Música 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 Amor, 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 no puedo más, amor, 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 regresa ya, amor, 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 no estás, Música 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 Y así, las historias de amor, tienen el mismo fin. Música 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 Puedo contar, que nada es igual, desde que te fuiste, mi vida es muy triste, ya no puedo más, no puedo negar, que me equivoqué, debo confesarte, nada será lo mismo, si tú ya no estás. Espero algún día encontrar la alegría que me hizo bien. Espero algún día encontrar la alegría que me hizo bien. Y eso va, Benny Martínez. Quedarme a tu lado, no me dio buen resultado, siento decirte que al final, esto no ha funcionado. Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta, fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes su ausencia. Es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado. Si esto fue un juego, amor, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero, y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y no fui yo el primero. Te amabas de verdad, y ahora solo resentimiento en mí, tú puedes provocarme. Hoy vuelvo a respirar, y gracias a ti y a toda tu mandado, hoy no quiero reemplazarte, y en mi va a imaginar. Necesitaba otras caricias para olvidarte, necesitaba otras caricias para olvidarte. Y este es el estilo y el sabor. Quedarme a tu lado, no me dio buen resultado, siento decirte que al final, esto no ha funcionado. Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta, fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes su ausencia. Es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado. Si esto fue un juego, amor, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero, y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y no fui yo el primero. Te amabas de verdad, y ahora solo resentimiento en mí, tú puedes provocarme. Hoy vuelvo a respirar, y gracias a ti y a toda tu mandado, hoy no quiero reemplazarte. Hoy en mi va a imaginar, necesitaba otras caricias para olvidarte. Necesitaba otras caricias para olvidarte. Grupo 5. Y por primera vez, una expositiva del que representa a los villanos del sabor. El villano flaquito, descendió un jersey con Hay momentos que quisiera verte, pero creo que si es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona con la que podía ser yo, mi amor Ahora ya acabó Ya acabó todo este tiempo tan bonito, porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí, junto a mí Y al carajo a todos esos besos que me regalaste Porque de la situación en la que dejaste a mí Corazón por ti Ya acabó todo eso lindo que te di Desde Oaxaca, México, señores Para el famoso José y todas las familias Solano De mí no quedó lo que pasó entre tú y yo Todo te di, pero en mí Recuerdo cuando salías y mis brazos te dormías aún Ahora ya acabó Ahora ya acabó Ya acabó todo este tiempo tan bonito, porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y ya vi que hasta lo subes en la foto de tu estado Sin mis fotos mías Tienes tu teléfono llenado en mí Hoy ya estoy feliz Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Para el que representa al Cosauca Guerrero Antonio Guiseños Casco Récord Y ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di ¡Suscríbete! 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 Hasta saber que ya no existe esa palabra Que describe todo este sentimiento Que tiene este corazón que está en tus manos Y con sentimiento para mi niña hermosa Adelina Cruz Abre tus puertas, dejándome entrar Tu mundo me curó tristeza, tu risa me trajo de vuelta el alma Y amar es poco decir a lo que siento cuando yo estoy junto a ti Ahora puedo despertarme y dejar que el sol me diga que soy libre Y si eres el ángel que te cuida a todo momento El que siempre estará a tu lado Eso es algo que te prometo, te lo prometo Quiero quedarme contigo siempre hasta que ya seamos viejos Quiero saber que ya lo he vivido todo Pero que todo lo he vivido a tu lado Quiero amarte hasta saber que ya no existe esa palabra Que describe todo este sentimiento Que tiene este corazón que está en tus manos Y contigo siempre estaré De parte de Publicidades Cariñoso Andale, andale Andale, andale Andale, andale La verbia y los impactantes del sabor Escucha mi amor, lo que te voy a decir No soy el culpable de que eso fuera así Tú te fuiste, lo sé, qué es lo que pasó Alguien te inventó cosas que no son Me lo juro mi amor, que soy incapaz de cambiarte algún día Por otra mujer Dios mío, ayúdame con esa agonía Si ella se aleja, sé que moriría Ay amor, regresa por favor Ya no aguanto más y más Esa terrible soledad Ay amor, te pido por favor En mí no hay tranquilidad Si tú a mi lado ya no estás Gózalo, Andy Sosa Sonido, enigma internacional ¡Upa! 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 Y... Esto se va para Rigoberto García Publicidad de ese pollo Y los impactantes del sabor Te suelo y te siento, a cada momento Tu cuerpo y mi vida son un complemento, ya no puedo vivir Si no estás aquí, mi agonía crece y crece Pensando en ti, te lo coro mi amor Que soy incapaz de cambiarte algún día, por otra mujer Dios mío, ayúdame con esta agonía Si ella se aleja, sé que moriría Ay amor, regresa por favor Ya no aguanto más y más, esa terrible soledad Ay amor, te pido por favor En mí no hay tranquilidad, si tú a mi lado ya no estás Ay amor, regresa por favor Ay amor, ya no aguanto más y más, esa terrible soledad Ay amor, te pido por favor En mí no hay tranquilidad, si tú a mi lado ya no estás Esto es un éxito más, de Leo Sánchez El famosísimo Sánchez Rami Ándele, ándele Escucha mi amor, lo que te voy a decir No soy el culpable, de que eso fuera así Tú te fuiste, lo sé, qué es lo que pasó Alguien te inventó, cosas que no son Te lo coro mi amor, que soy incapaz de cambiarte algún día, por otra mujer Dios mío, ayúdame con esta agonía Si ella se aleja, sé que moriría Regresa por favor Te necesito Ay Dios mío Aldo brillante Y esto se va Para Lili Bautiza En Brooklyn New York Y esto se va ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Cómo quieres que te olvide de gritar si has sido mía de gritar? ¿Cómo quieres que te olvide de gritar si has sido mía de gritar? Si amor te juraste de gritar toda la vida Si amor te juraste de gritar toda la vida Fui el primero en tu vida de gritar, yo fui el primero de gritar Toda mi inocencia de gritar, se fue conmigo Toda mi inocencia de gritar, se fue conmigo Nunca me olvidé de gritar, 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 nunca me olvidé Bien, saludos va, para la ley de la cumbia DJ Chiba, échale sabor El sabor impresionante, grupo de polipope Como quieres que te olvide, le grita, si has sido mía, le grita Como quieres que te olvide, le grita, si has sido mía, le grita Si amor me curas, que le grita toda la vida Si amor me curas, que le grita toda la vida Fui el primero en tu vida, le grita, yo fui el primero, le grita Fui el primero en tu vida, le grita, yo fui el primero, le grita Toda tu inocencia, le grita, se fue conmigo Toda tu inocencia, le grita, se fue conmigo Nunca me olvidé, de la zamba, porque te quiero De la zamba, nunca me olvidé, de la zamba, que fuiste mía La fiesta es testigo, le grita, te nos amores La fiesta es testigo, le grita, te nos amores La fiesta es testigo, negrita teniza Y el saludo se va, para el cachito bonito Discomóvil Azteca, en New Jersey Esto sí es amor Yo y los cumbia Música Yo te vi, yo te vi, yo te vi todo mi corazón Pero tú me lo perdiste en dos No lo querías Y sufrí, sufrí, lloré lágrimas de soledad Y aún así siempre te quise amar De noche y de día Pero hoy, pero hoy Tú has vuelto y quieres volver a empezar Que no supiste, mi amor, valorar Que te perdonen Llorarás Cuando me veas Llorarás Porque otra ya ocupó tu lugar El que dejaste vacío Soy feliz Aunque no creas Soy feliz Porque ya vino A sanar Mi corazón Y de regreso Y de regreso Damián Sánchez El famosísimo Nanis En New Jersey Pequeño Giovanni Hasta Santa Ana Yanku y Tlalpan Yulios Un día Yo te lo dije Llorarás Llorarás Cuando me veas Llorarás Porque otra ya ocupó tu lugar El que dejaste vacío Soy feliz Aunque no creas Soy feliz Porque ya vino A sanar Mi corazón Herido Llorarás Cumbia Cumbia Conocí La niña de mis dueños Es muy bonita Y es colegiala Ella me provoca Con su caminar Con su corta falda Y su llucita Y me enamoré De su linda cara Y me conquistó El corazón Todo de ella Lo hace ver muy bien Es muy sensual No me importa Aquella Ni aquella Ni aquella Te amo solo a ti A ti Mi amor Me pongo celoso Cuando te piropea Te amo solo a ti A ti Mi amor No me importa Aquella Ni aquella Ni aquella Te amo solo a ti A ti Mi amor Me pongo celoso Cuando te piropea Te amo solo a ti A ti Mi amor No me importa Y mi amor Conocí la niña de mis sueños, es muy bonita y es colegiala Ella me provoca con su caminar, con su corta falda y mi suñecita Y me enamoré de su linda cara y me conquistó el corazón Todo de ella lo hace ver muy bien, es muy sensual No me importa aquella, ni aquella, ni aquella, te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilopean, te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilopean, te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilopean, te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor Sé que mi amor, una de noches yo pienso en ti, no sé por qué, tú te alejaste de mí Tal vez la situación nos marcó el destino y tú Tú te alejaste de mí, tú te alejaste más y más y yo sufro por ti Vuelve, yo necesito tu corazón Y sin tu amor, yo no puedo vivir Vuelve, me hace falta de tu calor Que yo sin ti, que yo sin ti, yo no puedo vivir No, 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 no No sé por qué, tú te alejaste de mí Pero esta situación nos marcó el destino Y tú, tú te alejaste más y más Y yo sufro por ti Vuelve, yo necesito tu corazón Que sin tu amor yo no puedo vivir Vuelve, hace falta de tu calor Que yo sin ti yo no puedo vivir No, no, no No, no, no No, 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 no El sentimiento hecho contigo, hecho contigo, hecho contigo Sin buscarte, llegaste a mi vida Todo es mejor, desde que estás a mi lado Cuando te mire, en bocas te sentí Aquella sensación, de conocer el amor Sí, el amor Sí, el amor Porque yo sé que jamás, tú me callarás Porque yo sé que jamás, de mí te alegrarás Sí, mi aquel de amor Sí, tú mi aquel de amor Ay, mi castillo, ay, mi castillo El sentimiento hecho contigo, hecho contigo, hecho contigo Y, mi castillo, ay, mi castillo Y, mi castillo, ay, mi castillo Hoy, 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 yo vivo en ti Hoy, 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 yo vivo en ti Hoy, 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 tú ya estás aquí A ti, a ti, en mi corazón A ti, en mi corazón Porque yo sé que jamás tú me fallarás Porque yo sé que jamás de mí te alejarás Sin ti, mi ángel de amor Sin ti, mi ángel de amor Música Lejos de ti Mi princesa, qué dolor Que lo nuestro terminó Que solo estoy Sin tus besos y tu amor Ya no brilla el sol Música Cómo duele, cómo duele un adiós Que hace perder la razón Duele el corazón De soledad interior Cómo duele, cómo duele un adiós Es un veneno mortal Una ansiedad que me quema Y que me hace llorar Música Y este es un éxito De mi infamoso travieso De todos los infamosos Las infamosas del barrio Música Música Y el infamoso Tasmania En Brooklyn, Nueva York Y todos los infamosos del barrio Música Lejos de ti Y que se saca el dolor Que lo nuestro terminó Que solo estoy Sin tus besos, sin tu amor Ya no brilla el sol Música Hace perder la razón, duele el corazón de soledad interior Cómo duele, cómo duele un adiós Es un veneno mortal, una ansiedad que me quema Y que me hace llorar Y esto es para el infamoso sonidero de Marco Antonio León Y el infamoso Bajito Salazar Hasta New Brunswick, New Jersey Música Música Desde The Cup, Estado de México Música 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 Amor, donde estas hoy, estas lejos, corazón Amor Amor Regresa a mi lado Ya no tarde, corazón Amor, amor No puedo más Amor 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 No está Amor 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 Vuelve ya Amor, amor, amor No está Amor, amor, amor Vuelve ya Desde Pecapo, Estado de México Amor, desde tu ausencia He perdido hasta la existencia Regresa Iden, Iden 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 Amor, amor, no puedo más Amor, amor, regresa ya Amor, 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 no está Amor, 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 vuelve ya Amor, 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 no está Amor, 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 vuelve ya ¡Adiós! Y el saludo se va, para el cachito bonito, Discomóvil Azteca, en New Jersey, estos 10 sabores, yo y los cumbia. Yo te vi, yo te vi, yo te vi todo mi corazón, Pero tú me lo partiste en dos, no lo querías. Y sufrí, lloré lágrimas de soledad, Y aún así siempre te quise amar, de noche y de día. Pero hoy, pero hoy, tú has vuelto y quieres volver a empezar, Que no supiste mi amor valorar, que me te perdonen. Llorarás, cuando me veas, Llorarás, porque otra ya ocupó tu lugar, El que dejaste vacío. Soy feliz, aunque tú creas, Soy feliz, porque ya vino a sanar, Mi corazón herido. Y de regreso, Damián Sánchez, El famosísimo Nannis, En New Jersey, Pequeño Giovanni, Hasta Santa Ana, Yanku y Tlalpan. ¡Yo te lo dije! Llorarás, cuando me veas, Llorarás, porque otra ya ocupó tu lugar, El que dejaste vacío. Soy feliz, aunque tú creas, Soy feliz, porque ya vino a sanar, Mi corazón herido. Llorarás, cuando me veas, Llorarás. 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 ¡Gracias! Conocí la niña de mis sueños Es muy bonita y es colegiala Ella me provoca con su caminar Con su corta falda y su llucita Y me enamoré de su linda cara Y me conquistó el corazón Todo de ella lo hace ver muy bien Es muy sensual No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropea Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropea Te amo solo a ti, a ti mi amor Conocí la niña de mis sueños Es muy bonita y es colegiala Ella me provoca con su caminar Con su corta falda y su llucita Y me enamoré de su linda cara Y me conquistó el corazón Todo de ella lo hace ver muy bien Es muy sensual No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropea Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropea Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropea Te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor Música No sé por qué mi amor, todas las noches yo pienso en ti No sé por qué, tú te alejaste de mí Tal vez la situación nos marcó el destino y tú Tú te alejaste más y más y yo sufro por ti Vuelve, yo necesito tu corazón Que sin tu amor yo no puedo vivir Vuelve, me hace falta de tu calor Que yo sin ti yo no puedo vivir Y el famoso smoking y los tremendos de la rumba En mi hotel, esto sí es acá No sé por qué mi amor, todas las noches yo pienso en ti No sé por qué, tú te alejaste de mí Tal vez la situación nos marcó el destino y tú Tú te alejaste más y más y yo sufro por ti Vuelve, yo necesito tu corazón Que sin tu amor yo no puedo vivir Vuelve, me hace falta de tu calor Que yo sin ti yo no puedo vivir No sé por qué, tú te alejaste de mí Gracias por ver el video 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 Y esto es Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video